en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo modificar vuestras consolas wii mini mediante el uso de blue boom el proceso de modificación es muy muy sencillo sin embargo requiere muchas cosas lo primero de ello tenemos que tener un usb en formato fat32 si por lo que sea la consola no está reconociendo el usb tendremos que utilizar el programa de wii format para poder hacer que la consola reconozca nuestra unidad eso por una parte lo segundo necesitaremos un ordenador que tenga bluetooth si el ordenador no dispone de conexión bluetooth tendremos que adquirir un dispositivo de bluetooth no obstante este dispositivo tiene que ser compatible con el sistema linux porque de linux pues porque este es otro requisito y es que tenemos que utilizar un ordenador con el sistema de linux abajo en el comentario fijado por supuesto tendréis un link al producto del usb de bluetooth tendréis un link con ubuntu para que podáis instalarlo también tendréis un link con el programa de wii format por si acaso tuvieras que utilizarlo para darle formato al usb que utilizaremos en la consola y creo que con esto ya tenemos todos los requisitos así pues el primer paso que deberemos de realizar será la descarga del archivo boot.elf que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo a continuación que vamos a hacer con este archivo pues lo vamos a meter en el usb que tengamos en fat32 una vez finalizada la transferencia tendremos que introducir el usb en nuestra consola esta consola debe de estar totalmente apagada una vez hayamos introducido el dispositivo usb en la parte trasera de la consola en el ordenador que tiene ubuntu y o bien tiene conexión bluetooth o bien le hemos puesto el adaptador de bluetooth acudiremos al terminal aquí lo primero que tenemos que darle es permiso al terminal para ello le daremos a sudo su y nos pedirá la clave de usuario le daremos a enter y una vez aquí tendremos que copiar el siguiente renglón todo este código lo tendréis también en el comentario fijado una vez copiado el código o escrito mano simplemente le daremos al botón enter y aquí en esta nueva pantalla nos pedirá que seleccionemos el modelo nuestra consola recordando que este proceso aunque no es muy popular también funciona para las consolas de nintendo wii así pues como estamos en una nintendo wii mini le daremos al número 2 aquí nos pedirá la región de nuestra consola si en tu caso es americana le darás al número 1 y si en tu caso es europea como es la mía le daremos al número 2 y volveremos a dar a enter y aquí le daremos a 10 esperaremos y ahora cuando estemos en el waiting tu hacer vamos a hacer una pausa no toquemos nada ya estamos de vuelta chicos para vosotros ha sido un segundo y para mí ha sido montar todo el obs de acuerdo una vez tengamos el waiting tu hacer lo primero que tenemos que hacer es quitarle las pilas al mando recordando que la consola actualmente está totalmente apagada así pues una vez hayamos quitado los mandos a la pila o las pilas al mando da igual vemos la consola ya estaremos en el mensaje de advertencia ahí nos dice que va a repetir el proceso en cinco segundos y ahí tenemos ya la descarga de los archivos sé que es un poco lío el tema de todas las pantallas pero imaginaos yo al editar esto una vez finalice la transferencia en nuestra consola ha saltado el exploit dejamos ubuntu por un lado de acuerdo no vamos a tocar nada esperamos ahí sale el pequeño pony si todo ha salido correcto y el usb está en formato fast 32 mediante uy forma o de por sí ha sido reconocido saldrá el hack me de quedarse en la pantalla anterior diciendo que el usb no se puede formar tendremos que utilizar uy forma para que el dispositivo sea reconocido muy bien chicos en la consola ahora sí tendremos que volver a poner las mandas en las pilas que he perdido el mando ya no sé dónde está aquí está perdonad chicos una vez hayamos colocado las pilas en el mando le daremos al botón 1 aquí le daremos a continué iremos a la opción de instalar de homebrew channel y esperaremos a que se instale continúe de nuevo y ese de nuevo ese y ahora la consola nos va a llevar al homebrew channel en esta ocasión que ocurre que está totalmente vacío de acuerdo ya le daremos caña en estos días no os preocupéis que hacemos ahora le vamos a dar al botón home salir al menú del sistema y podremos comprobar como en el panel del home tenemos el acceso ya directo al hombre o chanel como podéis comprobar ahí lo tenemos y con estos sencillos pasos de descargamos el archivo lo metemos en el dispositivo usb y desde la terminal de ubuntu conectamos a nivel de bluetooth a la consola ya tendremos acceso al ham y instalaremos el homebrew channel y tachán ya tenemos la consola hackeada hemos terminado ya el proceso de hackeo de la wii mini no todavía no nos faltará instalar los cíos pero eso ya será en otro vídeo y bueno chicos por mi parte ya nada más ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que alonio podéis dejármelo en los comentarios y recordaros por supuesto por supuestísimo que siempre vais a tener el servicio técnico de la wii de a vuestra disposición ya sea para este proceso o para cualquier otro estamos para servir señores y